Tu, que sabes de cordilleras, si tu naciste tan lejos, Hay que conocer la piedra, que corona el ventisquero, Hay que recorrer callando, los atajos del silencio, Y cortar por las orillas, de los lagos cumbres, Mi padre antuvo su vida, por entre piedras y cerros, La viuda blanca en su grupa, la maldición de la rie, Llevo a mi viejo esa noche, a robar el ganado ajeno, Junto al paso del tacón, al entrado del invierno, Le preguntaron a golpes, y él respondió con silencios, Los guardias cordillanos, clavaron su cruz al viento, Los ángeles de Santa Fe, fueron nombres del infierno, Hasta mi casa llegaba, male y buscando al cuatrero, Mi madre escondió la cara, cuando el lobo envió del cerro, Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus huesos, El que fue tan hombre y sol, llevó la muerte en su arreo, Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del vuelo, Arriba en la cordillera, no nos vio cruzar ni el viento, Con qué orgullo ve que río, si ahora llegara saberlo, Pero el viento no más sabe, donde se durmió mi viejo, Con su pena de hombre pobre, y dos balas en el pecho,